Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Eslaturkolu no ha estado en el set durante dos días. ¿Qué está sucediendo? Eslaturkolu dejó la serie. Estos rumores nunca terminan. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información sobre el tema. Los rumores sobre Eslaturkolu, la hermosa actriz principal de la serie Emanet, nunca terminan. Se supo que Eslaturkolu no ha estado en el set durante dos días seguidos. La bella actriz, quien permaneció dos días en su casa, comparte sus fotos y vídeos de los centros de belleza a los que acudió. Se sabe que solo tienen un día libre a la semana. Pero el hecho de que Eslaturkolu no haya ido al set de reliquias durante dos días ha hecho surgir los rumores de que dejó la serie nuevamente. Si bien no ha llegado ninguna explicación de las partes, nadie puede entender este comportamiento de Eslaturkolu. En la última foto que compartió, el lugar al que fue a fotografiar es muy diferente. No parece el escenario del drama del fideicomiso. Las mentes están muy confundidas. Queridos amigos, ¿qué opinan sobre este tema? Puedes escribir tus pensamientos en los comentarios. O son ciertos los rumores, Eslaturkolu dejará la serie. Estaremos esperando sus respuestas. Aquí llegamos al final del vídeo, gracias por escucharnos. Adiós.